Resumen de noticias del bucare.com, un árbol de información al alcance de todo. Titulares, inician etapa de exploración del arco minero, protestas seguirán el próximo miércoles, aumentan comisiones por servicios financieros, Panamá confirmó detención del arco, fuego paralímpico listo para brillar en río. De inmediato comenzamos con el resumen de noticias del 7 de septiembre de 2016. El ministro para el desarrollo minero y ecológico Roberto Mirabal afirmó este miércoles que el Ejecutivo Nacional comenzó la etapa de inspección del arco minero en busca de la recuperación económica de Venezuela. Explicó que los proyectos que se están llevando a cabo han sido evaluados en diversos aspectos bajo un criterio de sustentabilidad a largo plazo con el objetivo de determinar las reservas de los minerales e iniciar la fase de certificación. El diputado por la mesa de la Unidad Democrática, Miguel Pizarro, aseguró que las movilizaciones realizadas en las capitales del país este miércoles fueron un éxito y anunció que las protestas seguirán el próximo miércoles. El dirigente dijo que quienes aceptaron la convocatoria de la MUD para este miércoles salieron a la calle para exigir su derecho a cambiar la realidad venezolana. Una fuente cercana de la superintendencia de banco, Sudeban, informó que las entidades financieras, públicas y privadas continuarán aumentando paulatinamente las comisiones por servicios financieros, según lo acordado con la superintendencia de instituciones bancarias y el Banco Central de Venezuela. El acuerdo permite a la banca incrementar sus ingresos no financieros y las comisiones para evitar un alza en las tasas de interés. El ministro de Seguridad de Panamá, Alexis Betancourt, confirmó la detención en territorio panameño del narcotraficante Héctor Moisés Murillo Barberena, alias Momoy o El Pulpo, en una operación en la que Colombia colaboró con información. Durante el operativo bautizado con el nombre Omega, fueron capturadas otras 19 personas, entre las que hay panameños, colombianos e hindúes. Además, se decomisaron 4 toneladas de cocaína, según informó la Policía de Colombia en un comunicado. Este miércoles empezó a brillar el Fuego Paralímpico en el Maracaná de Río de Janeiro, donde se concentraron 4.300 deportistas discapacitados de 161 países, dando ejemplos de determinación, constancia y superación en los primeros Juegos Paralímpicos en Sudamérica. La ceremonia de apertura a esta cita deportiva se realizó 3 semanas después de los exitosos Juegos Olímpicos. Concluimos por hoy el resumen de noticias con las informaciones más destacadas. Te invitamos a visitar nuestro portal web www.elbucare.com o síguenos en nuestras redes sociales. Recuerda que tu comentario es importante para nosotros. Suscríbete a nuestro canal en YouTube y haznos saber tu opinión. ¿Quién narró para ustedes? Reynaldo Burgués. Resumen de noticias del bucare.com Un árbol de información al alcance de todos.